Ok 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 hermanos y hermanas, aquí estamos reunidos nuevamente aquí en el canal de Tracher para poder hablar sobre Tyrants Arena Este juego ya habíamos hablado anteriormente en el canal y ha tenido una evolución bastante considerable Un juego bastante entretenido de acción, tenemos muchas skins, personajes, tenemos un nuevo mapa Hemos tenido bastantes cambios aquí, tienen que entender que este juego es dirigido a otro tipo de público, a otro tipo de dispositivos O sea es un juego que pesa 180 megabytes, así que es un juego totalmente ligero que puede ser instalado en prácticamente cualquier dispositivo Y el primer cambio importante dentro de Tyrants Arena será el nuevo cambio del mapa Si tenemos un nuevo mapa que sería el Coliseo Desértico y están viendo la diferencia increíble de gráficos que tiene el juego O sea considerando que es un juego de 180 megabytes y comparándolo también con la versión anterior del último video que traje al canal Se nota demasiado la diferencia, tenemos aquí un gráfico bastante recente más 13, que para las personas que no entienden serían 3 contra 3 dentro del mismo mapa en el mapa del Coliseo Desértico por ejemplo Y el primer equipo que lleve sobre las 13 kills pues ganará la partida Y eso era antes, o sea teníamos que elegir nuestro personaje, nos metíamos dentro del mapa Y a meternos distintos tortazos con las diferentes habilidades de los personajes Pues ahora hay un poco de cambios dentro de este mapa Por ejemplo el jugador tendrá que luchar contra la caja de hierro para obtener una ventaja sobre el equipo oponente Ya están viendo, esta es la caja que tiene como unos tipos de pinzas Que también obviamente te hacen daño, pero obviamente está un poquito más equilibrado que el anterior Que sería que tenían unos holes medios ahí que te daban un tortazo que te mandaban al lobby También han actualizado la música del juego Por lo menos en Samsung me permite grabar el audio interno Así que les puedo mostrar fácilmente Pero escuchen el audio hermano, tiene un buen apartado de audio La cancioncita es bastante pegajosa la del menú Entre otros cambios podemos utilizar distintos ítems que tenemos ya disponibles dentro del mismo gameplay Por ejemplo, están viendo estos tres nuevos objetos que tenemos abajito Que nos van a servir para distintas cosas Por ejemplo, nos van a servir para revelar a todos los oponentes Nos van a servir para poder curarnos Y también nos va a servir para poder teletransportarnos a nuestros aliados Sumado a todos estos cambios Las personas de Tyrants Arena los están invitando a descargar el juego Desde la descripción de este video Ya está disponible en Google Play Store Y las personas que descarguen el juego desde la descripción Tendrán 2000 monedas Y 200 diamantes para cualquier usuario Que descargue el video desde la descripción de este video Así que van a tener ahí algunos personajes gratuitos Algunas cajas gratuitas prácticamente Inclusive alguna skin les alcanza con los diamantes Actualmente en el mes de febrero Pues Tyrants Arena está disponible en cuatro países Los cuales son Chile, Colombia, Argentina y Perú Pero ojo al detallito hermano Y es que en principio del mes de marzo Estará disponible para México Ya se está trabajando en un servidor para este país Y también para el resto de América Latina y Sudamérica Así que aquellas personas que ya puedan descargarlo Pues simplemente los descargan Y las personas que ya están para el futuro Por ejemplo México Pueden pre-registrarse igualmente abajo en la descripción Y también obviamente reservar todos los derechos que tenían los otros Es decir, las 2000 monedas, los 200 diamantes y la skin de Royal Ninja Ahora sí, si seguimos con Tyrants Arena Tenemos un nuevo sistema de nivelación Donde todos los héroes estarán ganando experiencia de nivel Y obtendrán recompensa lucrativa También han añadido nuevas habilidades especiales Por ejemplo las habilidades más poderosas Se pueden seleccionar para apoyar y personalizar a tu héroe Durante cada batalla También tenemos nuevos objetos Como la poción de ojos de lince Y desplazarse hacia el compañero Obviamente estos dos ítems son bastante útiles dentro de la partida O sea, también están los otros ítems que yo también te dije Estos íconos que están viendo en pantalla Que nos van a servir para distintas cosas Por ejemplo para curarnos dentro de la partida Para poder teletransportarnos a un aliado E incluso revelar dónde están las demás personas La verdad que sirven bastante Lógicamente que no está roto todo esto O sea, cada habilidad tiene su enfriamiento Así que aquí va dependiendo de cada héroe Y cómo utilices tú las habilidades Y entre los personajes tendremos bastante variedad O sea, tenemos personajes asesinos Por ejemplo como el ninja También tenemos otros personajes Como por ejemplo los ADC Que por ejemplo aquí tenemos el mercenario También tenemos un tanque Por ejemplo el Lord Warrior También funciona como tanque Este es el personaje que yo considero actualmente De los más rotos que tiene el juego Y también tenemos algunos magos Que es prácticamente de los que menos hay O sea, de los magos solamente tenemos uno Y el último sería el support La composición del juego va a depender de cada persona O sea, yo creo que lo mejor sería ir con un tanque Con un ADC Y también con un support Obviamente si van todos tanques Va a quedar un poquito la embarrada dentro del juego Pero la verdad que todo se puede aquí Cada persona forma su estrategia Y lucha como quiera Al igual que la versión anterior Ojalá que te toquen contra personas reales Porque si una persona del equipo contrario se desconecta Pues lo maneja un bot Y este bot es el Terminator Como te dije en el video anterior Prácticamente no se podía ganar ninguna partida Cuando te tocaba contra estos bots Porque son el Terminator Hermano, es prácticamente un desafío increíble ganarle Yo creo que de 10 partidas Una puede ganar Porque realmente son difíciles Es uno de los mayores retros Dentro de los videojuegos móviles Y bueno gente, espero les haya gustado este video Si quieren apoyarme a mi O inclusive descargar el juego por su mismo gusto Pueden descargarlo desde la descripción de este video Como les dije Trae 2000 monedas 200 diamantes Y un skin de regalo Así que todo easy peasy Y gratuito Así que cabros hermanos Espero les haya gustado este video Y nos vemos Hasta lo siguiente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!